Hey hombre, ¿qué pasa? Nada más, hombre, it's time to talk to the phone, but I can't, you know? Hey, what's up? Hey, mi chica left me, fue otro hombre, ¿no? Muy mal, ahora estoy enfermo, y nos llama todo el día, ¿no? Last night some people come and tellin' me That me no saben la BEMU o se me la BEMU Save me bigger, me no got any money Me no had any chance for by you liking me Oh, girl, I'll say that by me calling you Than by me leaving you Yeah, yeah They don't realize They don't know nothing, mi amor, por ti, oh, baby, te quiero Girl, please understand No matter what the situation, abraco de mi manos Que mañana You no more me loving you, señorita Mi bae never leaving you, que bonita No trabaja Y me te quiero more Hace tiempo go on and on and on Baby, solo tu le ta' mi fuego Amor, por mi, amor, por ti, oh, baby, te quiero Girl, please understand No matter what the situation, abraco de mi manos Plus se me la BEMU, o se me la BEMU Tu no more me loving you, que bonita No trabaja Y me te quiero more Hace tiempo go on and on and on Baby, solo tu le ta' mi fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!